Hola, vamos a tratar a nuestra paciente que la tenemos aquí en Badomada en creomida anestésica para que no la moleste el procedimiento que vamos a hacer, porque tiene una piel que sobre todo en determinadas zonas le ha dejado muchas marcas en las de que tuvo, un apne muy inflamatorio, me contaba en la consulta con lesiones muy profundas, el tratamiento de hoy va a ser el láser ablativo, el láser de CO2, dentro de su protocolo será hoy el procedimiento un poquito más agresivo y luego le daremos una pasada por toda la cara ya a la mínima energía para que nos ayude a unificar el tono. En sucesivas sesiones vamos a ir utilizando otros tipos de láser y luego también le haremos láser no ablativo, que es un láser que nos apoyará para el tratamiento de las cicatrices de Ande, el tratamiento que hagamos hoy. Además también le haremos unas sesiones de cabina con Nanopore, que es un sistema con unas agujitas que va haciendo que se vayan introduciendo unos factores de crecimiento, entonces todo ello utilizado de forma combinada vamos a conseguir el máximo resultado. sobre todo me voy a centrar en la zona que ella más se ve de frente para hacerle la sucesión. Vale, con una picadura de avispas se nota, ¿verdad?, más o menos. Venga, otro poquito, una, dos y tres. No se tiene que doler nada. Venga, mira Rocío, lo guapa que es, que se va a casar este año. Sí. Venga, una, dos y tres, voy. Una avispilla que te está picando por aquí. ¿Duele? No. Vamos a empezar a hacer el enlace con la cola, que está un poquito feo. Y con una razón de la piel voy a ver si le hago una sola pasada o no. Muy bien. Esto es de la forma de una de las que te estaría. Vamos a hacer el enlace. Y vamos a hacer el enlace. Y vamos a hacer el enlace. ¡Vamos! ¡Vamos! Como veis, este láser lo que hace son puntitos de calor, profundidad, que es lo que va a hacer pequeños daños a la piel, que va a hacer que retener la piel nueva. En esta zona que la tiene más dañada, los puntitos son más juntos y de mayor intensidad. Y en la zona donde la piel se mejor, los puntos son más separados, dejando más todo con el piel sana y además de menor intensidad. En esta zona que se ve la malla que se ve el lado. Voy a terminar el lado. ¿Está bien? Vale. Ahí ya está. Ahora le dejamos un poquito de aire frío para que te vaya bajando la temperatura. Pues el tratamiento estaría terminado. Ahora ya la vamos a curar un poquito, le vamos a dar una cemita inflamatoria y le vamos a dar recomendaciones para casa. A ser posible tres o cuatro días en casa porque no estará muy visible, aunque puedes salir a la calle con protección perfectamente, pero bueno, te preguntarán qué te pasa y lo único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!